La diáspora dominicana en el extranjero, la verdad es que ha ido creciendo su nivel y ha ido demostrando de que con capacidad, con talento, con seriedad, con ética y profesionalidad se pueden distinguir, como se han distinguido y como hemos presentado varios casos ya aquí en el programa. Por eso, esta es una demostración de eso que acabamos de decir, demostrando que cuando se quiere, se puede. Veamos de qué se trata. Se nominó para este cargo de directora de la Autoridad de Puentes del Hudson Valley. Luego de evaluar su hoja de vida, la gobernadora de Nueva York recomendó que los comisionados de la Autoridad de Puentes del Estado designaran a Minosca Alcántara como directora ejecutiva, posición en la que inició desde el 1 de diciembre del 2021. Pero, ¿quién es Minosca Alcántara? Entender su éxito, ocupando posiciones de alto nivel en el sector público en Estados Unidos, amerita conocer su historia y cómo fue construyendo estos logros profesionales. Yo estudié en la República Dominicana, hice todo el colegio, después me gradué en la UNFO de Ingeniería Civil en el 88. El impulso de su padre, que siempre la motivó a seguir estudiando, la llevaron en 1988 a los Estados Unidos, donde realizó una maestría de administración de construcción en la Universidad George Washington, así como títulos de especialidad y doctorado de la Universidad de Colombia en Políticas Sociales y Sociología de la Educación, logrando trabajar en diferentes megaproyectos, considerados así aquellos que superan la inversión de más de un billón de dólares. Esa hoja de vida abrió puertas a posiciones importantes en las que compitió en la ciudad de Nueva York. Luego de ocupar esa posición, también ha sido comisionada a la Comisión de Prácticas de Igualdad de Empleo para la Ciudad de Nueva York. En Estados Unidos todavía hay mucho que hacer en función al trabajo de que los afroamericanos y los hispanos tengan total paridad, pero cada vez estamos yendo mejor. Ahora se enfrenta a los desafíos que conlleva ser autoridad de puentes en Nueva York, donde maneja cientos de empleados y un presupuesto de millones de dólares. Los puentes que yo estoy encargada son los puentes del Hudson Valley, que son aproximadamente unos seis, siete puentes que son de gran envergadura, en función a que todos estos puentes comunican áreas de crecimiento en la ciudad de Nueva York. Llegar no fue fácil, pero se impuso la educación, la capacidad y la ética. Mi meta sería poder seguir escalando y poder seguir siendo una representante de la mujer, de los ingenieros en los Estados Unidos y aquí en la República Dominicana. Inspirar a las niñas que vienen a que ingeniería es una carrera maravillosa y que es una carrera donde la curiosidad y la creatividad se manifiesta y te permiten llegar bien lejos. Minosca es casada y tiene tres hijos, a los cuales considera parte de su éxito, ya que para el tiempo en que llegó a ese país se le había vendido la idea de que no era fácil criar allá. Sin embargo, sus hijos han seguido el ejemplo de sus padres y han obtenido becas desde Harvard hasta la universidad más importante en Beijing, China. ¿Así logró entonces el sueño americano? Desde la perspectiva cultural americana sí, se diría que sí. Sin dudas, la historia de la ingeniera Minosca Alcántara demuestra que las oportunidades no las determinan el origen, sino que se construyen peldaño a peldaño con el estudio y el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!